Este martes, la Fiscalía en la Región C dio a conocer la identidad del hombre localizado sin vida y con el rostro destrozado en la segunda fracción de Crespo, municipio de Celaya. El oxizo fue identificado por sus familiares como José Guadalupe N, de 27 años de edad, con domicilio en la comunidad de Crespo. Cabe mencionar que el hallazgo se hizo el pasado domingo por pobladores de la segunda fracción de Crespo, cuando estos transitaban por un camino de terracería que comunica a dicha comunidad con el municipio de Cortazar. El mismo fue localizado el domingo aproximadamente a las 8 de la mañana, hasta donde se dieron cita fuerzas policiales, así como personal de la Fiscalía, quien se encargó de realizar el peritaje correspondiente, así como el levantamiento del cadáver para que este fuera trasladado a las instalaciones de la morgue y practicarle la necropsia de ley. Por su parte, agentes de investigación criminal continúan con las averiguaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos y la pronta identificación de los presuntos responsables, informó para Expresa TV Rosa Duarte.